El domingo 13, bueno, estuvo la gala de ballet en el Teatro Roma y bueno, re contentos por el resultado, porque bueno, más tranquilas porque ya pasó y bueno, la verdad que estuvo muy lindo, muy muy lindo. Karen, contame un poco más detalles y sobre todo hasta qué hora estuvieron con esta gala. Bueno, nosotros empezamos a trabajar hace un par de meses atrás, Marínez hizo toda la gestión para poder contactar a estas primeras figuras del Teatro Colón, que la verdad debo decir que tiene una grandeza y una humildad tan importante, o sea, poder ver a esta gente que tiene un lugar privilegiado, digamos, en la cultura, en el arte y sobre todo en la danza y que sean tan humildes. Bueno, la función duró una hora y media, donde pudimos apreciar diferentes extractos extractos de ballet. Por ejemplo, a mí, uno de los que más me llega, porque siempre es lo que, digamos, que me encanta, es Quijote, que fue maravillosa la interpretación, y también Carmen de Bicet. Me fascinaron, particularmente estoy hablando, ¿no? Pero hubo variado, hubo mucha gente que, por ejemplo, me decía que cuando bailaron tango se movilizaban. Entonces, fue un espectáculo para todo el mundo. Bueno, algunos que pudimos ver, algunos videos o fotos que circularon en las redes sociales, la verdad que vimos que fue un espectáculo impresionante. Quisiera que me cuenten, ¿cuánta gente había en escena? En escena, en realidad, eran parejas las que bailaban o solos, ¿sí? Pero en total vinieron 13 bailarines. Es mucha gente para todo lo que hay que movilizar, ¿no? Para que puedan venir. Bueno, mucha gente más allá de nosotros que tuvimos el contacto con ellos, nuestras alumnas que pudieron ir a verlas, a verlos bailar la marcación del escenario, los vieron estirar, los vieron todo lo que se ve, la previa a la función, todos destacaron lo mismo, de la humildad, el respeto que se tienen entre bailarines, con los técnicos, con nosotras, con, bueno, que en realidad es como debería ser, pero todos se sorprendieron de esa humildad, ¿no? Y lo lindo de la función es esto que comentaba Karen, de que se pudo ver un poquito cada estilo, ¿no?, de la danza, porque si bien existe la danza clásica, dentro de la danza clásica hay muchos estilos, entonces se vio el estilo más romántico, algo más moderno como Carmen, lo clásico, más tradicional como Quijote, se vio contemporáneo, se vio tango, entonces fue como que en una hora y media se pudo apreciar una variedad de cosas que, bueno, para el público está bueno. Bueno, ¿y tienen idea si esto puede que se vuelva a repetir a futuro o piensan por lo menos descansar de todo lo que han trabajado hasta ahora? Sí, la idea es repetirlo, sí, porque además ellos también quedaron muy agradecidos y muy conformes, entonces, bueno, también nos han hecho algunas propuestas, así que, bueno, ahora hasta fin de año vamos a descansar de este tipo de eventos, pero para el año que viene ya planificaremos algo. Bueno, Karen, impresionante. Contame qué sienten ustedes de haber logrado que estas figuras estén en nuestra ciudad. No, la verdad que es algo, primero para mí fue impensado, o sea, la propuesta fue de Marinés y yo le dije, bueno, dale, adelante, porque es difícil, la verdad que es difícil mover toda una estructura, ¿no? Porque piensan que hasta el piso hubo que traer para que estas bailarines pudieran bailar en las mejores condiciones. Entonces, nada, fue un trabajo de a poco que se fue dando y creo que llegamos de la mejor manera y se vio eso reflejado, el público aplaudía de pie. Entonces, ese es el mayor regalo que uno tiene, no solo arriba del escenario, sino abajo del escenario, ver que la gente estaba eufórica por lo que estaba viendo. Y bueno, eso fue un trabajo que se fue haciendo todo de a poco. Y nada, con los resultados excelentes.